Dentro de la existencia de Pokémon, la compañía de Nintendo ha conseguido lo inimaginable, pues Pokémon en su momento fue la animación más vista a nivel mundial. Sus primeras extensiones de videojuego fueron los más usados de aquel entonces y hoy en día contienen la aplicación más descargada del mundo. Pero esto no ha dejado solo rostros felices. Entre su historia también corre un lado oculto que a más de uno le gustaría conocer. Que sirva como un buen preámbulo el hecho de que uno de sus episodios mandó a más de 600 niños japoneses a la sala de emergencias de un hospital tras producirles ataques epilépticos debido a la gama de colores. Pero no solo sus episodios han sido censurados, también lo han sido algunas de las tan aclamadas criaturas y hoy te presentaré algunas de ellas. Seguramente este es el caso más conocido en este recuento. Se trata de Jinx, un Pokémon tipo hielo de la primera generación que si tienes más de 17 años seguramente recordarás que originalmente era de un color negro. Debido a varias campañas en contra del racismo en las animaciones, el Pokémon junto con los capítulos donde éste aparecía fueron sacados del aire. Aunque muy poco tiempo después, el Pokémon regresaría al aire esta vez con un tono violeta. Lo creas o no, existen teorías de que el mundo Pokémon no está exento de los casos de pedofilia. Para bastantes usuarios, Hypno es un Pokémon pedófilo. Si eres fan del juego o de la serie, entenderás las razones y tal vez te unirás a esta teoría pues, según el propio Pokédex, se le asociaba constantemente con desapariciones de niños. Esta razón hizo que en algunos países de entre ellos los más conocidos Canadá, este Pokémon fuera totalmente prohibido. Como lo dije al inicio de este video, uno de los episodios de Pokémon que fueron censurados, provocó que más de 600 niños terminaran en la sala de un hospital. Esto se dio en la primera temporada de la serie cuando apareció por primera vez el Pokémon Porygon. Debido a este problema, todos los siguientes capítulos en torno a este Pokémon fueron sacados del aire pues podría hacer recordar el mal rato que pasaron bastantes niños. Y Porygon no se volvió a ver sino hasta las siguientes generaciones en versiones diferentes del mismo. A diferencia de los anteriores Pokémon, este es mucho menos conocido ya que es perteneciente a la tercera generación. Wishcash se une a esta lista de censura debido a una total coincidencia pues realmente este Pokémon tuvo muy mala suerte ya que no infringe ninguna norma moral. Unos días antes de que se estrenara el capítulo donde Wishcash aparecería por primera vez, un terremoto azotó Chuetzu y en el capítulo Wishcash curiosamente provocaba un terremoto. Así que la compañía temiendo que esto pudiera considerarse una burla a la horrible tragedia, anularon el episodio y Wishcash fue censurado por un par de años, de una manera totalmente injusta para él. Para terminar este pequeño recuento, tenemos a otro Pokémon perteneciente a la tercera generación. Ludicolo, para varias personas, era una representación clara del estereotipo hacia los mexicanos. La primera vez que este Pokémon hizo su aparición fue al lado de un hombre que hablaba con un acento latino bastante estereotipado. Por esta razón en México y otras partes de América Latina fue censurado pero en muy poco tiempo la censura paró y de hecho el Pokémon pasó a ser parte del equipo principal de uno de los protagonistas. Cabe señalar que no se volvió a ver nunca más al hombre del acento extraño en la serie. Así que cuéntame tu opinión respecto a este tema. ¿Conocías las historias y el por qué estos Pokémon fueron censurados? Dímelo en un comentario. Si el video te gustó, me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y te suscribieras a mi canal pues con tu suscripción me ayudas bastante a seguir haciendo material de este tipo para ti. Muchas gracias por ver el video y si te suscribiste al canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima.